Pasarelas, cámaras, glamour, fama y mucho más. Tú puedes ser parte del universo de Miss Puerto Rico. Llámanos al 792-1040. Inscríbete en el Decirelauri Centro de Refinamiento y Modelaje y prepárate para brillar en el universo. Este es tu momento. Miss Universe Puerto Rico, sé parte de la historia de la belleza puertorriqueña. Decirelauri Centro de Refinamiento y Modelaje, Agencia Oficial de Miss Universe Puerto Rico. 792-1040. Inscríbete hoy.